Según el alcalde de Soledad, en un 18% se han reducido los homicidios en el municipio. Indicó que pasaron de tener 19 muertes violentas al mes a 4. En su mayoría, afirmó, se registran por enfrentamientos entre delincuentes. En un 99% y con rara excepción, es una pelea entre bandidos, entre delincuentes. Y el victimario es un delincuente y el muerto es otro delincuente. Aseguró que están trabajando para reforzar la seguridad. Con la construcción de una estación de policía y CAIS. Acabamos de adquirir tres CAIS móviles que nos costaron 500 millones de pesos. Hace ocho días los llevamos a Soledad. Ya se los entregamos a la policía. Cada CAIS móvil tiene una oficina. Manifestó que estas obras serán socializadas próximamente.